En Seguridad Pública en Rodríguez y Recorridos de Seguridad de Vigilancia se hicieron 1.676. Apoyo a juntas auxiliares, solicitudes para el resguardo de baile y programas cívicos y culturales, 40. Apoyo a escuelas, brindar seguridad real en horario de entrada y salida, 257. Apoyo a otros municipios, trabajo en conjunto con los otros municipios, 17. Operativos intermunicipales, se realizan recorridos y puestos de control con apoyo de compañeros del municipio de Bochinaco y la policía estatal, 48. Detenciones, aseguramiento de personas para algún delito o falta administrativa, 50. Faltas administrativas, 43. Puestos a la exposición, 7. Llamadas de bolsillo, 37. En la cabecera de nuestro municipio, se hizo una aportación para el cerezo de Bochinaco, por 217.625. Rehabilitación de unidades de servicios, 203.222. Construcción de canchas de usos múltiples, en la cabecera municipal, por 1.015.34. Adquisición de patrullas para seguridad pública, 659.800. Adquisición de equipos de seguridad para seguridad pública, 55.100. Construcción de manquetas y guarniciones, en la calle de Guerrero, por 175.990. Construcción de barra pre-metral, en el machinerario José Vasconcelos, de aquí en la tercera municipal, por 656.142.12. Proyectos productivos, por 180.000 pesos. Adquisición de equipos de red en Aláfrica, por 400.000. Rehabilitación de vivienda, del municipio de Náhuatl, del fondo del ramo 23. Se entregaron 78 acciones, en la cabecera municipal. Pago de sueldos a dos profesoras, con una cocinera y un velador, en el bachilleto, José Vasconcelos, por 150.000 pesos. Pago de sueldos al intendente de la primaria, del Zabacolio, por 13.200. Pago de sueldos al intendente del prescordal José Reyes Herómez, por 24.000 pesos. Pago de sueldos al intendente del intendente, apoyo económico al médico pasante de la clínica de salud, por 48.000 pesos. Apoyo del agro ocultado, para la compra de barguera, por la cantidad de 70.500. Apoyo del ministerio de iglesia, para la compra de pintura y demás, por la cantidad de 8.456. Apoyo del ministerio de bachillerato, para la compra de material, la unidad y portillería, y pintura, por la cantidad de 33.277.07. Apoyo del comité de la escuela telesecundaria, para la construcción de aulas, por la cantidad de 5.38.239.89. Apoyo del comité de la escuela primaria, de la compra de alumnos, de un molino, para el diseñador, por la cantidad de 3.000 pesos. Apoyo del comité de la escuela escolar, para la compra de material, artículos de limpieza, por 11.115 pesos. Entrega de 28 acciones de lámina, de fondos de recursos propios, por la cantidad de 38.111 pesos. Apoyo económico a la población en general, para diversas necesidades, por la cantidad de 140.000.451. En el barrio de Guinaupan, se pavimentó la calle, la calle de libramiento a Guinaupan, por la cantidad de 565.815.97 pesos. Entrega de tres acciones de lámina, de fondos de recursos propios, por la cantidad de 8.440 pesos. Y la comunidad de Quixotica, se llevaron a cabo los proyectos y verézobas, que en continuación se les puede mencionar. Pagmentación con concreto hidráulico, de la calle Francisco Marero, por 1.015.955 pesos. También se realizó la pagmentación con concreto hidráulico, de la calle Revisores de la República, por 462.326.15. Entrega de participaciones a sus autoridades auxiliares, por 96.000 pesos. Pago de sueldo al Intendente de Escuela Secundaria, por 30.000 pesos. Pago de sueldo al Intendente de Mocheato, por 24.000 pesos. Pago de sueldo al Intendente de Apoyo Económico al Médico Pasante de la Clínica de Salud, por 30.000 pesos. Pago del Comité de Agustado, por la compra de material, por la cantidad de 10.600. Apoyo al Comité de Inglaterra, por la compra de material, lámparas, cables, plantas, por la cantidad de 23.099. Apoyo al Comité de Bachillerato, por el pago de material y compra de informe, por la cantidad de 11.560. Apoyo al Comité de Escuela Secundaria, por la compra de material, por la cantidad de 87.588.09. Apoyo al Comité de Escuela Primaria, por la compra de material, por la cantidad de 2.080 pesos. Apoyo al Comité de Escuela Secundaria, por la compra de material, por la cantidad de 1.500 pesos. Apoyo al Comité de Ayuntamiento, por la cantidad de 4.080 pesos. Rehabilitación de vivienda del fondo de rango 23. Se entregaron 185 opciones del año. También se entregaron 29 acciones de lámina del fondo de recursos propios Se entregan dos acciones para pagas de cartón del fondo de recursos propios por 75.480 Apoyo económico a la producción en general para inversas necesidades con la cantidad de 35.000 sustitutos En la comunidad de Cozolapa se realizó la organización como reto un árbol de la calle Ignacio Zaragoza por 5.39.256 pesos Entrega de participaciones a sus autoridades asociarias por 36.000 pesos Apoyo por ustedes y empresas con la compra de material con la cantidad de 15.355 Rehabilitación de vivienda En el fondo del rato 33 se entregan 18 acciones por la cantidad de 23.040 pesos Apoyo económico a la población en general para inversas necesidades por la cantidad de 3.630 pesos En la comunidad de Mesta Abajo se realizó la implementación con el proyecto de árbol de acceso principal a Mesta Abajo por 1.459.355.39 Construcción del centro comunitario por 150.000 Entrega de participaciones a sus autoridades asociarias por 78.000 pesos Apoyo al Comité de la Ciudad de Secundaria para la compra de material por la cantidad de 450 pesos Apoyo al Comité de Cine да y el Comité de la Ciudad de Salud por la compra de 1 impresora por la cantidad de 1.109 pesos Apoyo por usted de la calle Zaragoza para la compra de material por la calidad de 1960. Entrega de cuatro acciones de lámina del fondo de recursos propios por 5.862.60. Apoyos económicos a la población en general para las diversas necesidades por la cantidad de 20.920. Apoyo económico a la comunidad de Feria para organizar las fines patronales por 30.000 pesos. En la comunidad de Pesca Arriba se realizó la formación con concreto y gráfico de la calle Pesca Arriba por 1.833.774.82. Entrega de participaciones a sus autoridades auxiliares por la calidad de 54.000 pesos. Apoyo al comité de iglesia por la compra de material por 5.680. Entrega de 11 acciones de lámina del fondo de recursos propios por 17.420. Apoyo económico a la población en general para diversas necesidades por la cantidad de 19.460. Apoyo económico al comité de feria para realizar las fines patronales por 80.000 pesos.